En esta época tan especial, en la que muchos nos sensibilizamos, estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz por todos nosotros. Pero aún más importante es recordar que Él no quedó muerto en una tumba. Él resucitó por amor hacia vos, hacia mí. Así que esta es una fecha de celebración, de saber que Él está con nosotros y que no estamos solos. Y su amor por nosotros no tiene fin. Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre. Nunca voy a olvidar tu amor sin condición. Amor que no merezco, yo. Amor, me amas como soy. Tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste. En una cruz mi vida salvaste. ¿Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón? Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría. Moriste en la cruz y diste tu vida. Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre. Y nunca voy a olvidar tu amor sin condición. Amor que no merezco. No, 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 tú me amás como soy. Tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste. En una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón Aun sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría Moriste en la cruz y diste tu vida, ¿de dónde sacas tanto amor? Jesús Tú me amaste sin merecerlo por mí, te entregaste En una cruz mi vida salvaste Qué amor, qué compasión Tú me amaste sin merecerlo por mí, te entregaste En una cruz mi vida salvaste Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón Aun sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría Moriste en la cruz y diste tu vida, ¿de dónde sacas tanto amor? Amor De dónde sacas tanto amor 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 Gracias.